Vamos con información que surge de última hora, se ha reportado un ataque armado precisamente en el kilómetro 14.5 Ruta al Atlántico, hablamos de que la víctima es una mujer. Vamos a tener más detalles en estos momentos en vivo y en directo con el periodista Marvin García. Marvin, buenos días, te escuchamos. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos. Y es que un ataque armado en contra de una mujer de 40 años aproximadamente se registró en este momento en el kilómetro 14.5 de la Ruta al Atlántico frente a un pinchazo. Como usted lo lleva en su pantalla en este momento, hay casquillos, hay un promedio de seis casquillos tirados en este lugar. ¿Cómo se dieron los hechos? Rápidamente se los explicamos. Y es que de acuerdo a la información por parte de investigadores de la Policía Nacional Civil, quien dialogan precisamente con familiares de la víctima de esta persona, indicaron de que esta mujer retornaba de hacer el supermercado. Acá quedaron tiradas aún sus pertenencias, llevaba pan, llevaba algunos productos para el desayuno y almuerzo, indicaron familiares. Usted puede observar, esto lo dejó tirado. Ella, a pesar que corrió de los dos sicarios quienes la perseguían a bordo de una motocicleta, usted lo puede observar, ella dejó sus dos bolsas tiradas, llevaba una gaseosa en la mano, la deja también tirada y trata de refugiarse dentro de este pinchazo. Usted lo va a observar en este momento. Ella trató de ocultarse, ahí está la sangre. Usted lo lleva en la pantalla. Ella trató de pedir auxilio, refugiarse con los trabajadores de este pinchazo. Sin embargo, uno de ellos, uno de los tripulantes de esta motocicleta, se desciende a la misma y viene y la remata. Ella tiene dos disparos en el abdomen. De acuerdo a el informe por parte de paramédicos de bomberos voluntarios, quienes la trasladaron a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, 40 años aproximadamente, ha indicado la oficial Jackie, quien realizó el traslado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, tal como lo han mencionado bomberos voluntarios, quienes destacaron varias desunudades, ya que se indicaba al principio que se trataba de un ataque armado en contra de cinco hombres dentro de este pinchazo. Sin embargo, a la llegada de paramédicos confirmaron que únicamente esta mujer, quien retornaba del supermercado, pues ella fue la que atacaron desconocidos. Todo apunta, extraoficialmente, todo apunta. Datos de parte de la Policía Nacional Civil, que se trate de un ajuste de cuentas. Eso es lo que han manifestado extraoficialmente los agentes de la Policía Nacional Civil en este sector donde nosotros nos encontramos, que se trate de un ajuste de cuentas entre pandillas. Dato extraoficial que estamos dando, lo que sí se ha confirmado, que es una mujer que se debate entre la vida y la muerte. La mujer presentaba varios tatuajes en el cuerpo. La herida que fue trasladada por bomberos voluntarios, como repito, a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Como usted puede observar, acá muy cerca donde nosotros nos encontramos, hay siete casquillos, ya contabilizamos. Hay tres dentro de la escena. Si lo podemos observar, hay tres dentro de la escena, dentro de este pinchazo. Podemos contabilizar que hay dos, cinco dentro de esto. Acá, muy cerca donde nosotros encontramos, hay otro. Es el sexto que podemos encontrar en este lugar, donde nosotros ubicamos y de esa forma ya ha acordonado el área, la Policía Nacional Civil para el inicio de investigaciones y dar con los responsables estos dos tripulantes de una motocicleta, quienes se dieron a la fuga con rumbo ignorado de este sector. Recapitulamos, una mujer de aproximadamente 40 años fue atacada a balazos por sicarios, pandilleros, quienes a bordo de una motocicleta, cuando ella retornaba del mercado de hacer sus compras, ella fue perseguida tratando de escapar de sus criminales. Ella trata y ingresa rápidamente a este negocio, pero deja sus pertenencias tiradas. Eso fue el factor que no le permitió ella continuar su marcha, ella continuar y correr para esconderse en otro, refugiarse en otro sector, por lo que llevaba sus pertenencias. Han quedado que serán parte de las evidencias en la escena del crimen. Kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico, tráfico pesado pero normal del horario, porque no está interrumpiendo en ningún momento la escena del crimen, ya que está a la orilla de la carretera, esto es, ingresando a la capital, kilómetro 14.5 ruta al Atlántico. Así que bomberos voluntarios, trasladaron a una mujer con dos perforaciones de bala en el abdomen, de acuerdo al informe de oficiales de bomberos voluntarios. Cristian García en cámara. Yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muchas gracias por tu reporte. En este caso, se dio a conocer acerca del traslado que realizaron bomberos voluntarios entonces hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Acá ya lo indicaba nuestro compañero Marvin García. No hay mayor complicación en el tránsito vehicular. Se ha hecho un cierre, sí, en el perímetro donde se registra este ataque armado, donde la mujer intentó resguardarse. Sin embargo, no lo logró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!